¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Megani con un nuevo video para el canal Y hoy, hoy chicos, estamos en Plantas vs Zombies 2, episodio número 11, chicos, si no me equivoco Y vamos a continuar, pero nos vamos a ver en el episodio pasado En el episodio pasado, chicos, desbloqueamos es la tripitidora Y nos dimos cuenta que no es una de las mejores plantas a utilizar O que por lo menos yo no las utilizar Entonces, bueno chicos, en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es Seguir desbloqueando algunas plantitas más Vemos que hay como que la pincho hierba metálica o algo así Cerca de nuestro alcance, que está próxima a nuestro alcance No sé con qué palabras poder definirla bien esto, pero creo que ya me entendieron Entonces, vamos a seguir avanzando por aquí por la querida aventura Por los mares piratas y vamos a ver qué se cuece por acá Ok, entonces, tenemos que sobrevivir, creo que es con las plantas que nos están dando Y la verdad es que tengo un poquito de miedo porque no tenemos ningún sol Entonces, estoy un poquito cagadish por fish Pero bueno, no importish porque tendrish que esperish a matar lish con la repetidorish Supongish Bueno, literalmente lo que estoy diciendo es que teníamos que ahorrar soles para matar a este zombie Y bueno, ahora la verdad es que no sé si tenga suficientes para matarlo a este Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es poner a este frijuelle por acá Este, porque si no me equivoco los puede lanzar al mar Si no me equivoco Porque si me equivoco estaría cometiendo un grave error y malgaste 5 soles Ah, bueno, perfecto Sensacional, sensacional que hayamos podido hacer eso Entonces, bueno Vale, vale, frijuelle ahorita está en un buen momento Puede lanzar a ese zombie del cono para el carajos Entonces, podemos seguir ahorrando un poquito de soles, ok No nos sobran los soles, así que lo ideal sería ahorrar un poquito, ok Vamos a avanzar un poquito más rápido esta parte debido a que sabemos que vamos a ganar aquí Ok, disculpen, disculpen, disculpen Vale, vale Exacto, perfecto Perfectirijillo Perfectirijillo Sensacional Sensacional Vale, 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 vale Ok, bien Cool, cool, cool Muy cool La verdad es que está muy cool poder hacer esto Vale, entonces Fíjate que a mí me gustaría lanzar a esta repetidora por acá Pero nada de seguro Permíteme que haga esto, por favor Permíteme hacer esto Vamos a activar la habilidad de este Porque sé que no voy a poder aguantar tanto Entonces es muy necesario que Era muy necesario que hiciéramos eso Excelente Vale, perfecto Perfecto que lo lancen Claro que sí Sensacional Me encanta Me apasiona Y no me disgusta Y la verdad a mí me gustaría Este, ahora sí Ahora sí, señoras y señores Es tener a una repetidora por acá Este, porque estoy Estoy, 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 estoy Un poquito impaciente Por matar a este Por favor y gracias Gracias al queso Y vamos a derrotar a estos de por acá Gracias al queso también Todavía, todavía tenemos tiempo Yo creo que Que estamos bien Y que podemos seguir resistiendo Vale Excelente 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 Vale Sigo, estoy un poquito Atento a ver Que pueda pasar por acá Porque la verdad es que Creo que la tenemos Un poquito difícil La tenemos un poquito Demasiado difícil Pero creo que podemos Sobrevivir todavía Creo que podemos Sobrevivir Creo que tenemos El poder para sobrevivir Bueno No si No si nos lanzan Un cañonazo Eso sí que Sabía que no íbamos a poder Pero bueno Estamos por acá Estamos aquí con la pincho hierro Estamos haciendo daño Excelente Eso me encanta Y la verdad Me gustaría seguir haciendo daño Este Mejor Mejor tarde que nunca Vamos a poner a este por acá Perfecto Sensacional Sensacional La verdad es que no sé Que otra Que otra Carta utilizar No Creo que Por ahora Por ahora Estamos bien Estamos perfectos Excelente Excelente Quizás utilice un Friguelle O algo así O algo por el estilo Pero tal Parece que Que no lo haré Debido a que Tengo otros planes Para esta Para este Vamos a poner a este A este señor de por acá Por acá Perfecto Sensacional Me encanta Me encanta Perfecto Perfectirijillo Excelente Necesitamos Que las repetidoras Por favor Hagan su trabajo Por favor Hagan su trabajo Repetidoras Por favor Por favor Hagan su trabajo Porque si no lo hacen Este La cosa va a estar Un poquito difícil Pero bueno Lo bueno Es que pudimos derrotar A dos de los Tres cañones De los tres cañoncitos Por favor Ok Bien Cool Vale Vamos a destrozar A este señor De por acá Y perfecto Chicos Oye Oye Nada mal Sobrevivir Sin soles Una locura Lo recomendaría No No lo recomendaría Para nada Aquí en radio Se le ocurrió Jugar sin soles Pero bueno Fue un nivel Que se podría pasar Y desbloqueamos La pincho hierba Metálica Creo que se llama O la super pincho hierba No sé cómo se llama esto Vamos a ver Y vamos a verificar A ver Este Si es de nuestro agrado O no O si es algo Que se tiene que utilizar Encima de la pincho hierba Porque creo que Antes se podía hacer eso Que tú tenías una planta Y ponías otra planta encima Y ya era más fuerte O algo así Rompe tres objetos rodantes Y era los zombies Si osa pisarlas Ok Bueno vamos a utilizarla La verdad Me gusta la Se me olvidó el nombre Creo que ni siquiera lo leí Bueno Uy justamente lo pregunté Chicos Que loco Bueno Produce al menos 1750 soles No es lo que los zombies Pisen las flores Fíjate tú Que a mí me gustaría Utilizar la pincho hierba La pincho hierba La super pincho hierba ¿Cómo es que se dice? Este Pincho roca A la madre La pincho roca Pincho roca Pincho roca Con doble Con doble R Ok Este Vamos a Poner los Los Esto pues Se me olvida Fíjate A mí me gustaría Este Ok A ver A ver A ver A ver ¿Qué es lo más sensato? Esta 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 Y esta Vamos a poner esta Perfecto Ok Sensacional Sensacional Vale Me parece Interesante Muy Interesante Interesento Vale Este Quizás El girasol Debería ponerlo Aquí atrás Debido a que En el mar Pueden haber piratas O yo que sé Cosas extrañas Y tengo que poner de una vez El lanzagizante Porque no puedo dejar que ese Que ese zombie se me acerque Demasiado Ya se nos está pasando Se nos están pasando Se están pasando Con De nuestra Buena bondad Y nos están lanzando más zombies De los que podemos parar Entonces bueno Este Vamos Oh Dios mío Pero entonces Dios santo Pero ya Por favor Paren Por favor Señoras y señores Paren A ver A ver Déjenme Sigan generando soles Chiquitos Por favor Por favor Sigan generando soles Chiquitos Por favor Y gracias Por favor Necesito un sol más A la madre Pero Qué rayos Está pasando aquí Qué rayos Está pasando Qué rayos Está pasando aquí Fíjate A mí me gustaría Poner a este girasol Poner a este Y ahorrarme El El Tener que poner A Tener que activar La habilidad De la actividad potente De este Ok 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 Necesito 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 Opa Era necesario Chicos Era súper necesario Era súper duper Necesario Porque si no Perdíamos Ahora sí Este Vamos a poner Una nuez por acá Por favor Y gracias Ok Gracias Excelente Vale Entonces Vamos a poner Fueguito por acá Fueguito salvaje Fuego salvaje Fuego salvaje Fuego Fuego potente Esto Vale 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 Excelente Vamos a poner Más fueguito por acá Solo fueguito Fueguito chicos Fueguito Fueguito Excelente Como vimos que el pirata Se quemó Se incineró Sabemos que lo podemos Matar con ello Y con aquello Ok Entonces bien Por esa parte Podemos poner Más soles Me gustaría poner Más soles Claro que sí Obviamente Es algo que me encantaría Hacer Entonces no tenemos Ningún tipo de problema En hacerlo Bien Excelente Vamos a poner Otro Otro Virasol Otro señor Virasol No nos molesta Mucho el tener Que Esperar Este No pasa nada La verdad es que también Podemos poner Una pincho hierba O sea Una locura Y la verdad es que Necesitamos Soles Ah y justamente Iba a ponerle Poderes a los A los girasoles No No te lo puedo creer O sea Tan rápido Terminó la Terminó la batalla Tan rápido Una locura Chicos Esto Esto me deja Esto me deja Pensativo Me deja pensativo Si utilizar Lanzaguisantes O lanzamaíces Me gustaría Utilizar más Lanzamaíces Y en vez de Un De utilizar Pincho hierbas Me gustaría Lanzar a este Y a este Ok Simplemente Por el hecho De que necesitamos Esta vez Generación de soles La pincho roca Lo podemos dejar Para más tardecito Ok Pero es que Necesitamos Generar soles Necesitamos Si literalmente Generar soles Y atacar Con lo más barato Posible Entonces Sería un problema Si no tuviéramos Esta mina ¿Verdad? Si no la tenemos Será un Problemota Un problemón Ya podemos Poner un Virasol Mira Mira a estas Alturas Como pudimos Poner un Virasol Tan rápidamente Y fácilmente Este Con la ayuda De esa mina Podemos poner Hasta dos Virasoles Y es una locura Si se dan cuenta La verdad Tenemos un montón De De formas De ganar Ahora Soles Excelente ¿Verdad? Excelente Claro que sí Yo O sea El que me diga Que esto no es Excelente No sé Qué piensa Pero bueno Esto Podemos poner Otro Virasol Imagínate tú Otro Virasol Excelente 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 Y podemos Matar a este Excelente Vamos a poner A este A este Por acá A esto Por aquí Vamos a poner Una nuez Por acá Solo por si acaso Excelentongo Excelentongo Excelto Super Excelto Esbelto Y Excelto Excelente Puedo decir Excelente Todo el resto Del día Mira Mira Excelente Excelente Pero bueno Ah mira Fíjate Ni siquiera Lograron Pisar la mina Que dejé En la primera Fila Ah vale Perfecto Pues este No pasa nada Simplemente sigo Poniendo mis Virasoles Y sigo Sigo llenando Todo de Lanzamaíces Porque parece ser Que los lanzamaíces Son la nueva Hostia Tío Bueno Simplemente Voy a poner Otros Y voy a seguir Poniendo un poquito De nueces Ya generamos Un montón De soles No pasa nada Ahora si A mi me gustaría Poner cosas Caras Saben Quizás en vez De esto De hielo Me hubiera gustado Poner más La pinchorroca O algo parecido Pero bueno Parece que los lanzamaíces Son mucho mejores Que los lanzaguisantes Fíjense ustedes Chicos No No lo había pensado Pero la verdad Es que si O sea Hacen buena Hacen buena cantidad De daño Este La verdad Es que Me sorprenden Me sorprende Los lanzamaíces Porque en cantidad Son fabulosos Seguimos por acá Entonces Vamos a seguir Haciendo una buena Cantidad de daño Vamos a poner Seguir poniendo Estos lanzamaíces Por acá Por favor Que se carguen rápido Más lanzamaíces Por acá La verdad Es que es súper sencillo Esto entonces Lanzamaíces por acá Estamos agarrando Terreno Que nunca pisa En este territorio De por acá Y sencillamente Ahora ponemos Esto duro Y listo Chicos Perfecto Ya lo tenemos Más que solucionado A ver Ah no No puedo poner Este Minas por ahí Lo bueno De los lanzamaíces Es eso Que están viendo Por ahora Que simplemente Los Los paraliza A los zombies Y nos hace ganar Mucho tiempo Que eso es muy bueno Si queremos agarrar Terreno Entonces bueno Chicos Súper Súper ganado Este reto La verdad Ya aprendí Mi lección Los lanzaguisantes No suelen ser tan buenos Como los lanzaguisantes No suelen ser tan buenos Como los lanzamaíces Lanzasemillas Creo que se llama Lanzamaíces Pero bueno Una buena reflexión Para este video Entonces vamos con El siguiente nivel Y ahora si Vamos a intentar utilizar La pincho hierba Bueno Bueno Si es que nos dejan Obvio A ver A ver Wow Esto va rápido Toma O sea Que paso amigo Que paso Toma bro Ok Vale Vale Excelente Excelente Ah no puedo No puedo por acá Toma Piquiti A la madre Se nos atravesó Se nos atravesó Chicos Toma ti Toma Piquiti Eh Excelente Toma Toma Vale Excelente Ópale Fallamos Primera vez Que fallamos Un tiro La cosa es dejar Ahora que reposen Que reposen Deja que reposen Excelente Matamos a estos Excelente Matamos a estos Excelente Matamos a estos Un por cuatro Muy cool Otro por cuatro Por cuatro Perfecto Lo malo es que ahorita Tenemos todos los cañones Este Adormilados Piquiti Un por doce Una locura Eh Toma Un por tres No está nada mal Toma Un por cinco No está nada mal Otro por cinco Perfecto Eh Por favor Váyanse para Para acá abajo Eh Por favor Por favor Toma para acá Un por seis Perfecto Un por tres Excelente Un por siete Nada mal Un por siete Nada mal Otro por siete No está Nada Pero que nada mal Eh Vale 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 Por favor Aquí abajo Que baja alguno Que baja alguno Esto está Este está de por medio Excelente Un por ocho No está nada mal Este 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 Eso es Así Perfecto Se aproxima una gran horda de zombies No era la Esta no era la gran horda A la madre Una locura Una locura Chicos Una locura A ver A ver A ver A ver A ver Un por cuatro Y ya está Un por ocho Perfecto Un yujú Opale Y esto se va para el suelo La hinchabé ahí Disculpen La paciencia es la virtud de la ciencia Y no la logré aprovechar Pero bueno Hicemos una buena cantidad de puntos ¿No? Claro que sí Cuatro Cuarenta mil quinientos puntos O sea No me vas a decir Que esto está mal No me lo vas a decir ¿Sí o no? ¿Sí o no? Superar cinco niveles Este Recoge paquetes y semillas Nada Bueno Desbloquea a peta cereza Oye La verdad es que creo que no hemos desbloqueado Esa cerecita De Todavía ¿Verdad? Y ya la hemos utilizado en eventos O sea Que salen Que nos la Dejan utilizar Pero no la hemos desbloqueado Para que nosotros la podamos seleccionar Derrota cinco zombies en cinco segundos Produce al menos Tres mil doscientos cincuenta soles Oye Fíjate Me gustaría tener una Entonces Una Composición muy parecida A la que teníamos antes Solo que en vez de la de hielo Me gustaría Tener la pinchorroca Pero Ah bueno Si La pinchorroca estaría sensacional Entonces Vamos a tener esto 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 Y en vez de todo lo demás Una pinchorroca ¿Vale? Excelente Excelente No va a hacer mucha diferencia Lo de Lo de la Lo del cañón Ese Quizás no Quizás sí Quien sabe Pero bueno Este Ya lo veremos ¿Vale? Ya lo veremos Entonces Vamos a poner Estas Estos Tres girasoles Excelente Ya lo pusimos Ahora ponemos esta mina De por acá Y ahora Tenemos la potestad De seguir ahorrando Para tener un virasol Y poder generar Mucho más rápido Ahora Soles Excelente Y vamos a poder llenar Todas las filas Todas las filas De más de soles De más soles Y tal Y bueno Va a ser muy cool Va a ser muy entretenido Ya van a ver Entonces Vamos a tener este virasol Por acá Vamos a poner esta mina De por acá Excelente Vamos a seguir poniendo Más virasoles Muy cool Todo bien Vamos a poner Esta 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 nuez Por acá Simplemente Para poder Para que podamos Resistir un poco más Resistir un poco más Y para ir preparando Las demás nueces Para que se carguen Vamos a poner otra Otra mina De rastreo Por acá Ok Vale Muy cool Muy cool Muy cool Muy cool Chicos Muy cool Entonces Excelente 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 Muy bien Oye 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 Mejor de como Me lo esperaba Mejor de como Me lo he estado esperando Vale Vale Entonces Vamos a poner Un doble Un doble Lanzamaíz Por acá Excelente Y vamos a poner Una nuez Al final Por acá Vale Entonces Vamos a poner Esta pincho roca Dios santo De la madre Que lo Que lo A la madre A la madre Mira eso Mira eso Mira esa locura Mira esa locura Papá Mira esa locura Excelente 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 Entonces Vamos a ir poniendo Esto por acá Vale Vamos a poner Una nuez por aquí Por esta zona Excelente 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 Vamos a ir poniendo Esto por acá Vale Muy cool Muy cool Muy cool Muy cool Muy cool Excelente Excelente Vale Esto Déjeme poner Nueces por acá Muy bien Muy bien Por favor Una nuez por aquí Excelente Y vamos a poner Este lanz Lanzamaíz Por acá Vale Excelente Bien 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 Vamos a poner Esta pincho roca Por aquí Simplemente para ir Desgastando A todas estas personas Este Y listo Chicos Literalmente De esta forma Estamos ya gobernando Todas estas filas Todas estas columnas Y todo esto Toda esta loquera Este Vamos a poner Esto por acá Un poquito De 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 Tranquilidad Para todos Por favor Excelente Vamos a poner Esto duro Durísimo Durán Durón Y vamos a ir poniendo Otros lanzamaíces Por acá Vale Entonces A mi lo que me gustaría hacer Es quitar Alguna fila de soles Y poner más lanzamaíces Porque la verdad Es que Si Si nos ponemos así Ya vamos a estar todos muertos Miren todo eso Miren esa loquera Miren esa loquera Vamos a intentar Derrotar a todos estos Por acá Excelente 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 Vale Bien Cool 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 Vale Muy cool Muy bien Muy todo Excelente Excelente Maravilloso 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 Exacto Tengo Estamos bien Estamos bien chicos No estamos nada Pero que nada mal La verdad Es que creo que Estamos muy bien Ojo Este Este Ya va Espérate 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 un momento Espérate un momento Espérate un momento Ya va Que te pasa en la cabeza Eso no funciona así Vale 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 La verdad es que las nueces Resisten menos de lo que esperaba Pero bueno No pasa nada No pasa nada Tenemos aquí nuestras pinchorrocas Perfectas y dispuestas Para derrotar a todo el mundo Vamos a Vamos a congelar a todo el mundo Este Simplemente para hacer una buena cantidad de daño Y ahora vamos a tener a este Vale A esta A este querido A estos queridos lanzamaíces No pasa nada Esto Y vamos a estar derrotando a todos estos No pasa Absolutamente Nada Vale Vale Excelente Ya estamos en la última En la última fase Entonces Bueno Ya Simplemente falta es Endurecer todo esto Y poner esta fila por acá Y listo Chicos Oye 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 Nada mal Nada mal Nada mal La verdad No estamos nada Pero que nada mal Ya tenemos Este Poder en ese cañón Y lo derrotamos facilito Como pudieron ver Ok chicos Tenemos un más uno Un más uno Para finalizar el El querido Este Como se llama El episodio Vaya Vamos a ver Si desbloqueamos algo de historia Quiero ver historia Chicos Quiero ver un poco más de historia Plantas versus zombies Por favor Salimos del mapa Oye ¿Creen que si al final No vayamos a derrotar Al doctor zombie O sea Al final de los mares piratas Vayamos a tener Alguna batalla final Como lo hicimos En el antiguo Egipto Oye Es muy probable Pero bueno Ya lo veremos En un futuro Bueno chicos Espero que les gustó el video Espero que dejen su like Compartan, comentan Todo lo que quieran Y nos vemos en la siguiente Bye 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 bye